La Fiscalía en España pidió más de ocho años de cárcel para Shakira y una multa de 24 millones de euros, que son poco más de 24 millones prácticamente. Y es que le hemos informado aquí, esta semana Shakira rechazó un acuerdo legal con la Fiscalía y optó por ir a juicio, pues confía en su inocencia. Se le acusa de no pagar 15 millones de euros o dólares en impuestos entre los años 2012 al 2014. Sus publicistas dijeron que la cantante siempre ha cooperado con las autoridades y cumplido con la ley y acusaron a la agencia tributaria de violar sus derechos.